1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la final. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, la final. 2, 3, 4, 6, 7, 8, la final. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, la final. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, la final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 9 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15 15 16 19 18 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Mánime! ¡Vamos! ¡Cambias! ¡Vamos! ¡Los! ¡Tres! ¡Los! ¡Sie depones! ¡Los! ¡Uno! ¡Los! ¡Los! ¡Uno! 2 3 4 5 3 7 4 7 7 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 22 23 25 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 32 32 33 33 33 34 35 35 35 36 36 36 35 35 35 35 36 37 36 37 38 38 39 40 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 50 40 45 40 40 40 40 45 41 41 41 41 42 Why no? 42 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ya listo, y hacia arriba, dos, dos, tres, cuatro, vamos, cuida tu manita, meta tu puño, cinco, seis, siete, ocho, izquierda, vale, dos, tres, cuatro, listo, seis, siete, ocho, otra combinación, punto medio y punto bajo, y hacia arriba, vamos, uno, dos, tres, cuatro, listo, tres, siete, ocho, y hacia arriba, dos, tres, cuatro, listo, tres, cuatro, listo, tres, cuatro, listo, tres, siete, ocho, cuatro, listo, tres, cuatro, listo, tres, cuatro, listo, cuatro, listo, dos, dos, cuatro, listo, tres, cuatro, listo, tres, cuatro, listo, tres, siete, Cuatro Cinco Cinco Sext Dieci Cuatro 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 Antio Cuatro 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 Eli Cuatro Cuatro 7 7 8 8 9 10 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 18 18 19 19 20 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 21 22 22 21 22 22 22 23 22 23 24 25 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 25 27 27 25 27 28 28 ¡Suscríbete! 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 Trabajo del tapete. Y a siguiente. Para que no se recalque en la rodilla. Para que no se recalque en la rodilla. Se recalque en el calón. 8. 9. 10. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 16. 16. 18. 18. 23. 18. 19. 20. 21. 20. 21. 23. 23. 3 4 5 9 10 10 11 12 12 14 S7 S7 S9 S7 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 S8 S7 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 S8 S8 S7 S8 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 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, ¡Suscríbete al canal!